Hola, buenos días. Vamos a empezar esta sesión de trabajo. En primer lugar, darles la bienvenida a todos y agradecerles la presencia en esta sesión. Mi nombre es José García, pertenezco al grupo de expansión de negocio y al equipo de sistemas de gestión. Permítame que les presente en primer lugar a José Luis Cabello, consultor del equipo de sistemas, que entre ambos vamos a realizar esta sesión de trabajo. Buenos días. Antes de nada, lo que sí que me gustaría es hacer un breve recorrido por effort y por nuestras capacidades. Tenemos diferentes departamentos como son soluciones de software, de marketing online, diseños de página web, contornos de sistemas, soluciones en la nube, de formación, de hosting y por supuesto nuestro propio departamento y sobre el que nos vamos a centrar. Dentro de los sistemas de gestión, sí indicarles también de que existen diferentes soluciones que van desde entornos industriales a despachos profesionales. Pero hoy en concreto nos vamos a centrar en la solución de Saje Murano, que es a su vez la fuente principal de la que hemos obtenido la información para realizar esta presentación. La agenda de hoy es la siguiente. Pasada esta ya bienvenida, entraremos en lo que es el concepto de Saje Murano. Entraremos en el área de productividad, hablando un poco de cuadro de mandos, por supuesto de workflow, de seguridad, entendida como la seguridad interna de la compañía, no los accesos de terceros a nuestros dispositivos ni a nuestra información. Y aprovechando que es 15 de enero y entra en vigor una norma de factura electrónica, centraremos sobre todo la jornada de trabajo en ello. Por último, mi compañero José Luis Cabello les hará una demo de trabajo sobre factura electrónica. Bien, vamos a ello. ¿Qué es Saje Murano? Saje Murano es la solución diseñada para resolver necesidades exigentes de pequeñas y medianas empresas, garantizando sobre todo el máximo retorno de inversión gracias al incremento de productividad. Esta palabra estará continuamente en la presentación porque entiendo que es una de las bases que nos hace poner o no un ERP en la compañía. Vamos por uno de estos flashes. El primero de ellos, ¿cuál sería? Los cuadros de mando o paneles de mandos. Vamos a ver, en la sesión que vamos a realizar tenemos que tener en cuenta de que para ganar en productividad las empresas requieren un sistema de indicadores. Son los famosos KPIs, que siempre estamos hablando constantemente de ellos y si no los encontramos por todos los sitios, pero que no son ni más ni menos que indicadores que nos facilitan la toma de decisiones y el control. Y para ello se requiere un sistema completo de análisis. Existen múltiples indicadores en todas las empresas, de los más variados, pero sí que hay unos siempre que son comunes a todas ellas. Algunos ejemplos para finanzas, para el área comercial, para producción. Otros a lo mejor que no los tenemos tan en cabeza, como puede ser el marketing o calidad, pero que también existen. Y por supuesto, para las diferentes empresas, en algunas ocasiones necesitamos que haya indicadores elaborados expresamente para sus perfiles. Cosas a tener en cuenta en los cuadros de mando. Estos indicadores se tienen que organizar de una manera sencilla, gráfica y resumida. En el momento que empecemos a complicar la información, el cuadro de mando sirve para poco. Empezará a ser una información tediosa que no nos da de un único vistazo todo lo que queremos obtener. Resumiendo, nos debes dar la visión de la compañía o de un determinado departamento de una manera rápida y fiable. Esta debería ser la primera y la última pantalla que vemos en un día de trabajo. ¿Quiénes deben acceder a ello? En principio, la mayoría del equipo humano de la compañía, pero sobre todo, gerencia y dirección para poder tomar decisiones en cuanto a los datos que de ello obtenemos. Vamos a otro de los puntos importantes en la productividad. Los workflows. Los workflows o flujos de trabajo. ¿Qué son? Pues realmente son estudios de aspectos operacionales en una actividad. Una aplicación de flujos de trabajo lo que nos va a facilitar es automatizar secuencias de acciones, actividades, tareas, diferentes trabajos que tenemos en el día a día de la compañía. ¿Qué beneficios obtenemos o qué vamos a obtener con un workflow? Bueno, pues en principio sus objetivos y sus beneficios es que nos va a permitir reflejar, mecanizar, automatizar métodos. Con todo ello vamos a poder establecer mecanismos de control dentro de las diferentes operaciones y procedimientos que tenemos en la compañía. Nos va a facilitar una movilidad personal del personal, pero entendiendo esto no como solamente algo geográfico, sino dentro de una misma ubicación de la compañía porque veremos que hay procesos que esa capital humano que estamos empleando para realizarlos perfectamente y debido a este flujo de trabajo serían adaptables a otra de las áreas del proceso. Esto también nos va a poder llevar a hacer una reingeniería del negocio. Con todos los datos que estamos obteniendo podemos y tendremos la capacidad de realizar una reingeniería de negocio. Y por supuesto y muy importante, va a agilizar la toma de decisiones de una organización. Si sumamos a los workflows los cuadros de mandos, tenemos que la toma de decisiones es algo muy ágil, muy rápido y muy necesario de realizar en la mayoría de las empresas que tienen un primer contacto con estos dos apartados. Seguimos con otras áreas de productividad. Seguridad. Como les comentaba al principio en el índice de la presentación, no nos queremos referir a una seguridad adaptada a nuestros sistemas de negocio. No a esa seguridad de que alguien pueda acceder a unos datos, de que puedan robarnos información, de que si lo tengo en local, que si lo tengo en la nube. No, 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 no estamos hablando de eso. En esos casos incluso nosotros desde de Ford tenemos departamentos que se dedican exclusivamente a estas áreas y que estaremos encantados de trabajar con ustedes si tienen algún fallo o algún entorno de seguridad que puedan pensar que no está del todo bien atado. Aquí nos estamos refiriendo a una seguridad por perfiles, por el personal interno de la compañía. Es decir, que dentro de los diferentes departamentos cada una de las personas o áreas se sientan identificadas con el paquete de gestión con el ERP que tienen delante. ¿Qué quiere esto decir? Pues que una persona esté en producción no tiene quizás por qué estar viendo datos económicos, datos contables, datos de clientes, sino que tiene que estar viendo única y exclusivamente aquello que le interesa, pero no porque se le quiera ocultar información, sino para evitar que pueda acceder e introducir información que luego de una u otra manera va a provocar que no sea fiable. ¿Qué conseguimos con todo esto? Por lo primero, que sea más cómodo. Hay determinados perfiles en una compañía que contra más datos tienen delante de la pantalla, peor es el enganche, peor es la fiabilidad, menos a gusto se sienten con el sistema de trabajo. Si solamente les damos aquello que ellos van a necesitar en su día a día, estaremos ganando tiempo y la persona será mucho más eficaz a la hora de trabajarlo. Por supuesto que también podemos tener áreas restringidas, pero no solamente como decía antes, por el perfil de la persona, sino incluso por temas geográficos. Si tenemos delegaciones, esas delegaciones pueden estar en un momento dado coartadas a que puedan ver determinada información que no sea de su área geográfica o dentro de esas zonas o delegaciones podrán ver solamente determinados datos de su área geográfica y otros comunes para todos, etc. Y por no extenderme más en esto, sí comentarles de que todas las versiones que vayan saliendo nuevas dentro de Sagem Urano van a tener la posibilidad de ir trasladando todos estos perfiles de una a otra versión según va subiendo. Por supuesto, y como todo avanza, si surgiera alguna necesidad, algún complemento, algún módulo, cualquier cosa nueva dentro de las diferentes versiones, estas son adaptables. Bien por el usuario, por el administrador de sistemas que tengan ustedes en su compañía, o efectivamente y de la misma manera, por nosotros desde EFOR se lo podríamos adecuar a cualquiera de esos perfiles. Entonces, seguimos avanzando y vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora antes de meternos en el área fuerte del día que sería la factura electrónica. Si nos damos cuenta con lo que hemos estado viendo hasta ahora y centrándonos en Sagem Urano podemos ver que tenemos un mayor control de la compañía. Dentro de ese mayor control aquí existen diferentes tareas o diferentes áreas involucradas de las cuales hemos visto alguna. Hemos visto el flow, hemos visto el cuadro de mando, pero existen otras que no hemos estado viendo, como pudiera ser el control de presencia. Tengamos en cuenta que Sagem Urano es adaptable, configurable para diferentes sistemas de control de presencia. No entendemos el control de presencia al simple fichaje, el famoso fichaje de cuando entro, cuando salgo, sino incluso por tareas. Yo puedo estar en una empresa de productividad, de producción, donde me interesa conocer por máquina los tiempos empleados y realizados en los trabajos. Es decir, todo esto que nos va a dar una mayor productividad a su vez es un mayor control. Vale, todo esto lo estamos ganando con este ERP y con la facilidad de uso y de conexión que tiene con terceros o con terceros fabricantes. Tenemos también, evidentemente, una eficiencia, una fidelización dentro de la compañía. Aquí recordemos un poco lo que hemos hablado antes sobre la securización, la seguridad interna. Todos los datos que nosotros metemos en el ERP, al ser similares visualmente, no solamente visualmente, sino organizativamente dentro de la compañía, nos da la facilidad de movilidad de los empleados, del equipo humano, esos flujos de trabajo. Toda la gente se siente integrada dentro del total de la compañía, no solamente restringido a lo que es su departamento, y eso nos da una facilidad y una movilidad dentro de la misma muy importante. A la hora de tomar una decisión dentro de la compañía, en ocasiones esa decisión pasa por el área de personal, de recursos humanos, y el tener esta posibilidad y todos estos estudios hechos, nos facilita mucho las cosas. Y por último, y tal y como hemos visto, tenemos una facilidad de uso del programa. Algunos de ustedes ya conocen cómo se va manejando el SAGEMURANO, porque ya lo utilizan o nos han ido acompañando en diferentes webinars y diferentes demostraciones que hemos tenido. Ya han podido ver que es un ERP muy navegable, lo que aquí hablamos de buscador, es muy intuitivo, es muy sencillo de utilizar. Tenemos todo en abierto, que me gusta decir a mí, es decir, cuando empezamos a trabajar un dato o un documento de un cliente, de un proveedor, de quien sea, podemos estar navegando a través de él, y nos da una facilidad de uso tremenda este paquete de gestión. Repito, incluso adaptado con soluciones de terceros. Otra cosa que nos da esa facilidad de uso es que está adaptado constantemente, incluso por delante de las fechas en que entran en vigor las diferentes soluciones o complementos que está añadiendo constantemente, como en el caso que vamos a ver luego, el tema de factura electrónica. Todas las cosas que va adaptando el gobierno empiezan a estar en uso ya en Saje Murano desde tiempo anterior que éstas entren en vigor. Con lo cual, cuando realmente tenemos que estar utilizándolas, ya sabemos, conocemos cómo se hacen, cómo se manejan, y eso evidentemente nos da una fiabilidad y sobre todo la facilidad de uso del programa. Bueno, vamos a pasar un poco al punto fuerte del día. Punto fuerte del día, y lo digo porque casualmente, aunque un poco estaba ya hecho con vistas a ello, hoy, el 15 de enero de 2015, entra en vigor una parte de factura electrónica. Digo una parte no porque falte más, sino porque desde enero de 2014 ya existía la posibilidad de trabajar con la factura electrónica. Pero, ¿cómo trabajábamos con la factura electrónica? Vamos a ver, voy a intentar explicarles, aunque aquí en la presentación sea todo texto, todo texto, pero tengan en cuenta que son muchos datos y que los reales decretos en eso se basan y que empiezan. Vamos a ver, desde enero de 2014, como les comentaba antes, existía la posibilidad de trabajar con la administración pública con factura electrónica. No tenía ninguna obligatoriedad de hacerse entre empresas, ni entre empresas o particulares, y no existía ninguna otra particularidad en cuanto a ello. A día de hoy sí existen determinadas obligatoriedades para factura electrónica, no solo en España, ¿de acuerdo? Existen muchos países a escala internacional, y sobre todo, evidentemente, dentro de la comunidad europea, que están reguladas por este sistema de facturación electrónica. Ahora, ¿qué es en sí una factura electrónica? Vamos a ver, no nos compliquemos la existencia. Una factura electrónica es para todo uso una factura, lo mismo que en papel. Tiene que cumplir unos requisitos, pero tiene la misma validad legal que una factura en papel. Es decir, si resumimos un poco, vemos que tanto sea papel o sea electrónica, debe garantizar una serie de puntos. Que la factura sea legible, que la factura tenga una autenticidad, sepamos de dónde viene esa factura, quién es su emisor, y sobre todo, que nos garantice la integridad del contenido de la factura, desde que viene el emisor hasta que la recepcionamos, que nos dé la fiabilidad de que esa factura no ha sido manipulada. Repito, esto no es algo de la factura electrónica, es algo en ambos puntos, electrónica y papel. Puntos añadidos si queremos a la factura electrónica. Lógicamente algo más habrá que implementar ahí. Bueno, vamos a ver, la autenticidad y la integridad de la que hablábamos antes se pueden garantizar de diferentes formas, como es por la firma electrónica, basada en un certificado reconocido, mediante el intercambio electrónico con EDI. Hay empresas que ya llevan trabajando con esto, sin que estuvieran implementando el tema de factura electrónica desde hace mucho tiempo. Incluso hay empresas que mediante otros medios que se hayan comunicado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que ésta haya homologado, los podrán utilizar. Tengamos en cuenta que los controles de gestión que hayan de tener una factura electrónica tienen que permitir el crear una pista de auditorio. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso también pasaba con papel, pero era más tedioso. Aquí todo al estar informatizado tiene que estar todo en un mismo paso. ¿De acuerdo? Vemos la factura electrónica. Tan simple como eso, existen de dos tipos. Las facturas electrónicas son de dos tipos. Uno de ellos, que es la factura con formato no estructurado. Pues todos hemos tenido en alguna ocasión en nuestras manos, en nuestra pantalla, un PDF o un fichero donde estaba la imagen de una factura que nos enviaba alguien. Vamos a ver, esa factura nosotros no la podemos tratar indiscriminadamente de una manera electrónica. Es decir, o bien la escaneamos y tenemos un reconocimiento óptico de caracteres 1CR para poderla trabajar, o quieras que no, va a haber una intervención manual. Con lo cual, al haber esa intervención manual, ya estamos perdiendo mucha parte y prácticamente todos y cada uno de los puntos que hablábamos antes de fiabilidad. Pero existen las facturas con formato estructurado, que se llaman. ¿Qué son estos formatos estructurados? Pues algo tan simple como la factura que nos pueda dar, por ejemplo, esa gemura. Yo tengo mi módulo de contable, estoy gestionando una serie de cobros de pago, se emite una factura. Todos esos datos que yo estoy lanzando a mis clientes van en un formato estructurado que ellos pueden tramitar, que ellos pueden completar en sus sistemas informáticos y que no requieren ningún proceso manual fuera del propiamente electrónico cuando se recepciona y se almacena la factura. Evidentemente, existen una serie de ventajas a la hora de emitir una factura electrónica. Al igual que tiene unos requisitos, tiene también unas ventajas. ¿Cuáles pueden ser estos? Bueno, pues el primero y más evidente es el ahorro en gasto de la papelería. Bien, pues está claro, estamos quitando papeles por el medio. Se nos está yendo todo ese apartado. Pero nos da más cosas, ¿como qué? Pues bueno, a la hora de hacer procesos de auditoría estamos ganando facilidad. A la hora de aportar todos esos datos. El resguardo de documentos. Aquí incluso en dos puntos. Yo ya no estoy guardando unos papeles en unas carpetas que van a unos cajones de unos archivadores en el cuarto. No solamente no estoy haciendo eso. Podría seguir haciéndolo, pero sería duplicar trabajo. Sino que además está yéndose en todas las copias de seguridad que yo hago de mi sistema informático. Y volviendo sobre este punto, tengamos en cuenta una cosa. Calculemos el espacio que se nos puede ir dependiendo del número de faturas que realicemos en esos archivadores. Calculemos ese espacio. Calculemos lo que estamos pagando por la nave, por la oficina, en el centro o en un área de la ciudad. Miremos los metros cuadrados y veamos lo que estamos utilizando en almacenar papel de una manera improductiva para la compañía. Bueno, pues sería otro punto y no menor a tener en cuenta. Evidentemente, lo que estamos evitando también es probabilidades de falsificación. Recordemos lo que decíamos antes de la integridad de la factura. En estos casos, si con un formato electrónico, con la factura electrónica, etcétera, todo eso se reduce casi casi a la mínima expresión. Localización de la información. Otra ventaja evidente. Igual que comentábamos antes que con Saje Murano tenemos una legabilidad por todos los sitios. Vamos a tener acceso a esas facturas electrónicas. Nos vengan a nosotros, emitamos nosotros, como queramos, pero vamos a tener un acceso rapidísimo. Eso que nos va a llevar a que los procesos administrativos también van a ser más eficientes. Todo el tiempo que estamos ganando, por un lado, la fiabilidad que nos está dando el acceso a todos estos documentos son unos procesos en los cuales estamos ganando tiempo y eficacia. Evidentemente, la reducción de costes. No voy a volver otra vez sobre si ahorramos papel o estamos ganando los metros cuadrados de almacenaje. Creo que es evidente que hay una reducción de costes. Se aumenta la seguridad. Y volviendo sobre lo mismo, hay una reducción en los tiempos de gestión a la hora de crearla o incluso de recibir estas facturas electrónicas. Y, por supuesto, hasta ahora siempre hemos dicho que con un ERP se me obtenía una contabilidad automatizada. Sí, la contabilidad estaba automatizada, pero existía ese proceso final a la hora de emitir o de recibir las facturas donde no estaba automatizado. Ahora sí. ¿Y a qué nos lleva ello? A que el cálculo de impuestos va a ser también mucho más ágil y va a ser muchísimo más fiable. Como antes les comentaba, la utilización de factura electrónica para las empresas que facturan la administración comenzó en enero de 2014. Entre empresas privadas se da el plazo hasta hoy. 15 de enero de 2015. ¿De acuerdo? Y para todas aquellas compañías que quieran ser proveedores de la administración pública se deberá obligatoriamente emitir facturas electrónicas. Ojo, esto nos da una ventaja también como compañía y es que nos va a permitir conocer en tiempo real el estado de la tramitación de esas facturas. ¿Cómo las tenemos? ¿En qué mesa? ¿En qué departamento? ¿En qué ventanilla? ¿Dónde está mi factura dentro de la administración pública? Pero es que además puedo incluso solicitar las anulaciones. Podremos trabajarlas de una manera rápida, ágil. Nada tediosa como ocurría anteriormente. Bien, hasta aquí lo que era la factura electrónica o lo que es y será la factura electrónica hasta que las normas, si es que llega a ocurrir, cambien en algún momento para con la administración pública. ¿Pero qué ocurre entre empresas privadas? Bueno, vamos a ver. Esto es como todas las nuevas normas que van apareciendo. ¿De acuerdo? Probablemente haya que hacer algún tipo de adaptación quizás haya algún tiempo. Lo desconozco. Lo desconozco. Pero a día de hoy lo que está claro es que, por ejemplo, las empresas de servicio de una especial trascendencia económica están obligadas a hacer una facturación electrónica. Quien más, que el menos de ustedes quizás esté trabajando con un operador de comunicaciones como pueda ser Telefónica, Movistar, si hayan creado incluso cuentas de correo electrónico para ir almacenando esas facturas electrónicas que ya han dejado de aparecer por papel, les llega el SMS, pueden acceder a esa factura. Todo este tipo de empresas, igual que las empresas energéticas, están yendo, y además por obligatoriedad, al camino de la factura electrónica. No solamente ellas. Tengamos en cuenta, y cada vez está más, cada vez estos procesos aumentan, cada vez las compras y las gestiones son mayores en el ámbito de la web, en el ámbito electrónico. Cualquier empresa que esté trabajando, ofreciendo servicios o complementos, cualquier tipo de producto a través de Internet, está obligada a enviar no un resguardo de la compra, sino una factura electrónica. Es decir, todas las empresas en agencias de viajes, de transporte, de comercio por menor, cuando sus clientes hayan contratado un servicio o un producto por medios electrónicos, estas empresas, a su vez, deberán emitir una factura electrónica. Bueno, ahora sí que les voy a dejar con mi compañero José Luis Cabello, que les va a hacer una pequeña demostración de cómo trabajar con la factura electrónica. Y tengamos en cuenta que esto es algo que, aunque nació hace un año, entra en vigor para las empresas a día de hoy. Si quieren realizarnos cualquier pregunta, si quieren realizar cualquier duda que puedan tener, estaremos encantados de contestarla y lo haremos por un correo electrónico que nos facilitará a posteriori. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a esperar un momentito que cargue la base de datos que acaba de aparecer en pantalla. Probablemente ustedes ya la estén viendo. Y les dejo, como decía con José Luis Cabello, no sin antes agradecerles de nuevo este rato que han empleado y la asistencia a esta sesión de trabajo. ¿De acuerdo? Un saludo y gracias. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ok. Bueno, pues buenos días de nuevo. Mi nombre es José Luis Cabello. Os voy a hacer la parte práctica de esta sesión de trabajo. Y vamos a ver en este punto una visión global de las funcionalidades que aporta el RP SAG Murano dentro del ámbito de la factura electrónica. ¿Vale? Con SAG Murano vamos a poder abordar proyectos de implantación de factura electrónica, sea cual sea su complejidad. Si bien en el webinar de hoy nos vamos a plantear un escenario sencillo y habitual de modo que los que seáis usuarios de SAG Murano sepáis por dónde empezar y aquellos que no podáis ver una configuración tipo en un software RP. ¿Vale? Nuestro objetivo en esta sesión es aportar un poco de luz sobre todas las sombras que hay en la factura electrónica. ¿Vale? Si bien ya llevamos algún año escuchando noticias sobre formatos distintos de facturas electrónicas PDFs, XMLs, etc. Todos ellos son válidos como formatos de factura electrónica. Pero nosotros vamos a ir al grano y os vamos a proponer un ejemplo de configuración de factura electrónica homologada para administraciones públicas. Es decir, la que entra en vigor hoy, como decía mi compañero, día 15 de enero del 2015. ¿Vale? SAG Murano es un RP diseñado para resolver las necesidades más exigentes de pequeñas y medianas empresas. Garantizando gran facilidad de uso. Es por eso Murano es un RP estándar diseñado para el mercado español. Exclusivamente para el mercado español. Si bien es cierto que hay clientes que están trabajando y facturando con empresas fuera de nuestras fronteras. ¿Vale? Que pueden cubrir todas las áreas y departamentos de la PYME gracias a su gran modularidad. Pudiendo disponer de módulos específicos que otros RPs carecen. Como por ejemplo recursos humanos, nóminas. ¿Vale? Módulos de postventa. Módulos de gestión de proyectos. Impresos oficiales. Importantísimo para toda la presentación de los modelos en soporte magnético en la agencia tributaria. Gestión de movilidad. Para todas aquellas empresas que tienen comerciales y fuerzas de venta en la calle. Gestión documental. CRM. Con distintas versiones. Un pequeño paquete de Business Intelligence. Llamamos también análisis de negocio. Etcétera. ¿Vale? Bien, pues hecha un poco esta pequeña preámbulo, esta pequeña presentación. ¿Vale? Vamos a empezar a explicaros qué es lo que tendríais que hacer vosotros en vuestro ordenador o qué necesitaríais para poder gestionar factura electrónica. Lo primero que necesitáis para poder generar una factura electrónica es un certificado digital. Un certificado de firma digital. ¿Qué es esto? Este certificado de firma digital os lo va a proporcionar la fábrica de moneda y timbre. El famoso FMNT. ¿Vale? Tenéis que ir a la agencia tributaria. No sé exactamente los trámites que hay que dar. Sí que sé que tardan unas 48 horas en daoslo. Y esto es un archivo es un archivo que lo que hace es que de alguna manera firma digitalmente el archivo de factura electrónica que vosotros generéis. ¿Vale? Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente determinar la entidad originadora de dicho mensaje autenticando el origen y de no repudio. Y a su vez confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador. Facilitando así la integridad. La firma digital se aplica en aquellas áreas donde es importante poder verificar la autenticidad y la integridad de ciertos datos. Por ejemplo como documentos electrónicos facturas software ya que proporciona una herramienta para detectar la falsificación y manipulación del contenido. Es decir es súper importante que tengamos claro el primer concepto de firma digital. Una vez que la agencia tributaria os haya dado el archivo en un pendrive lo suelen dar normalmente de vuestra firma digital de vuestro certificado lo tendréis que importar en el navegador de internet en internet explorer. No nos van a servir otros navegadores o no os lo recomiendo porque la agencia tributaria está homologada con internet explorer. ¿Cómo vais a poder hacer esto? Os lo explico ¿Veis que yo tengo arrancado el navegador de internet con una página web del portal de presentación de factura electrónica que luego veremos un poquito os vais a herramientas y dentro de herramientas entraríamos en opciones de internet dentro de opciones de internet nos vendríamos a contenido y dentro de contenido tenéis la opción de certificados ¿Vale? Aquí dentro tendríais que darle importar certificado Yo tengo un certificado ya para hacer las pruebas si bien no es un certificado de la fábrica de moneda y timbre es un certificado porque no las voy a presentar evidentemente ¿Vale? Es una son pruebas vosotros aquí le diríais importar siguiente seleccionaríais la ruta donde tenéis el archivo y esto os cargaría el certificado aquí evidentemente si sois tres en la oficina y los tres las tres personas vais a hacer la presentación de facturas los tres equipos tendrían que tener el certificado cargado ¿Vale? Esto ya en la agencia tributaria hay personal especializado que os podrían solucionar cualquier duda que tengáis sobre sobre certificados ¿Vale? Bien una vez tenemos el certificado configurado en nuestro equipo que va a generar la factura electrónica ¿Vale? ya nos centraríamos en Murano en nuestro RP que vamos a configurar para gestionar facturas electrónicas vamos a seguir paso a paso los puntos que tendríamos que hacer para configurar Murano ¿Vale? Estamos en la empresa objeto de la modificación ¿Vale? en este caso nuestra empresa 999 de demostración tendríamos que acceder a administrador de aplicación asistente de configuración ya sabéis que el asistente de configuración es donde programamos el comportamiento que va a tener nuestra empresa dentro de del RP ¿Vale? Bien dentro de la asistente de configuración sabéis que hay varios nodos según los aplicativos que tengamos que tengamos contratados ¿Vale? y dentro de compras y ventas veis que tenemos un nodo que pone e-facturas activaríamos e-facturas y aquí empezamos a configurar la pantallita ¿Vale? le diríamos si sois usuarios de si sois usuarios ya lo diré de desaje murano pues bueno ya sabéis un poquito por donde va los que los que no pues bueno os irá sonando todo un poquito ¿Vale? la primera opción es factura electrónica sí o no ¿Vale? la carpeta base donde donde vamos a a recoger todos los datos y a emitir todos los datos de la factura electrónica viene en este caso por defecto sería la ruta del servidor ¿Vale? formato estándar genérico que yo voy a utilizar para la factura electrónica si yo desplego aquí ¿Veis? pues tengo distintos formatos el de factura formato específico de la caixa el ck formato pdf xmlvl ¿Vale? yo voy a dejar el que tengo ya predeterminado que es un formato que yo me he creado específico para administración pública que luego veréis como lo he creado ¿Vale? certificado utilizar yo aquí veis desplego y me aparece mi certificado ¿Vale? es posible que si manejáis varias sociedades con varios cifs distintos en el caso de que trabajéis en un grupo de empresas tengáis varios certificados en cada empresa de Murano tendréis que importar vuestro certificado por defecto ¿Vale? a cada empresa asociarle su certificado poner la contraseña de certificado en mi caso ya está puesta superimportante tenéis que en la máquina que vaya a generar factura electrónica descargar la máquina virtual de Java ¿Vale? no tenéis más que entrar en Google buscar máquina virtual de Java descargaros y ejecutarla ¿Vale? automáticamente le dais aquí a buscar y instala la máquina virtual de Java en el entorno Saje Murano que va a utilizar para generar el documento firmado electrónicamente ¿Vale? Carpeta de recepción de facturas también ya por defecto y en el caso de que trabajemos con el intermediario de CECA que ahora mismo no va a ser nuestro caso la URL donde están los servicios de CECA ¿Vale? Bien les voy a aceptar me doy a aceptar y sigo haciendo cambios a partir de que he configurado el cuestionario de configuración tendré que abrir mi pantalla de mis mantenimientos de clientes ¿Vale? tendré que venir a inicio tendré que venir a todos los maestros de la empresa clientes clientes ¿Vale? para aquellos clientes que yo necesite activar la factura electrónica tendré que hacer cambios en su ficha en mi caso tengo un cliente ya con los cambios hechos os lo enseño hago doble clic en la ficha de cliente envases plásticos SLU ¿Vale? me abre la ficha y en la pestañita Albarán factura recibo le digo que sí que quiero para este cliente factura electrónica ¿Vale? debajo le indico la dirección de email sería opcional a la cual el sistema va a emitir la factura electrónica firmada ¿Vale? de esta manera que mi cliente la recibirá en esta dirección de correo electrónico como veis para las pruebas me he puesto mi dirección de correo electrónico para no mandar correos electrónicos a nadie y andar molestando ¿Vale? y esto sería el primer paso que tenéis que dar al cliente el segundo paso que tenemos que dar en el cliente es decir qué tipo de factura electrónica le queremos generar a este señor para lo cual nos vamos a procesos y entramos en la opción máscaras informes en máscaras informes le diríamos qué tipo de formato de factura le quiero imprimir y en la pestañita formato de factura formato e-factura le digo qué formato de e-factura quiero para este cliente si os habéis dado cuenta antes en el cuestionario he puesto uno genérico pero independientemente del genérico yo puedo individualizar la factura electrónica para cada cliente si os explico veréis las mismas opciones que he visto antes y tengo seleccionada la misma repito la de homologada para administraciones públicas vale una vez que he hecho que he hecho esto a partir de a partir de este momento a partir de este momento cuando yo me vaya a la generación de facturas de venta vamos a ello me voy a ventas me voy a emisión de facturas vale seleccionaría límites para facturar veis aquí ya tengo un apartado nuevo generar y archivar e-factura bueno comentaros en este punto es condición sin ecuánum que tengáis el rp actualizado a la última versión ya que si tenéis una versión anterior a noviembre de 2014 estas opciones no las vais a tener activadas vale o sea esto es súper importante vale veis aquí en el apartado de factura ya le tengo tengo opción para que aquellos clientes que tengan marcada la opción de facturas clientes a enviar yo podría generar todas las facturas de cada factura que hiciera en papel podría generar su correspondiente electrónica o no generar ninguna electrónica y generar en papel como hasta ahora o que me genere solamente factura electrónica de aquellos clientes que tengan especificada la característica vale y dentro de ello imprimir y enviar vale ok una vez generada la factura ya vendremos aquí a esta pantalla luego y facturaremos haremos un pequeño ejemplo una vez que yo haya generado la factura si me voy a mantenimiento de facturas vale si hago doble clic en cualquier factura de estas últimas si me voy al apartado estatus o estado veis aquí tendría las líneas de la factura los que bueno digamos el resumen de factura vale los importes los que ya conocéis o visteis la webinar anterior en la pestaña estado ya tengo el estado de la factura de esta factura con respecto a la de factura me dice si está generada y si está enviada vale si yo he generado la factura y no he generado la factura electrónica a facturar tendría la posibilidad desde el menú de procesos de volver a generar y archivar la factura esta opción me detecta que ya ha sido generada y me dice que si quiero regenerarla si o no volvería a repetir el proceso vale cancelo no lo voy a hacer vale bien que más cosas tendríamos que hacer en nuestro rosaje Murano para adaptarlo a la factura electrónica pues super importante importarnos los envíos los tipos de envío de factura electrónica vale para lo cual tendríamos que venir a módulo de ventas dentro del módulo de ventas dentro de facturas veis que hay una pestañita nueva vale que está desde noviembre creo aproximadamente que ya me pone factura y dentro de factura formatos de envío bien que son los formatos de envío lo que nosotros seleccionábamos si os dais cuenta tanto en el cuestionario vale como en el cliente son los distintos formatos en los que yo mediante Saje Murano puedo generar factura electrónica vale y que en función repito de la complejidad de nuestro proyecto de implantación de factura electrónica tendremos que elegir uno u otro no es lo mismo enviar una factura electrónica a la administración pública vale que enviar una factura electrónica a un cliente mío vale que va a poder tener otro formato las de la administración pública serán específicas para mis clientes de administración pública y para cualquier otro cliente grande o pequeño a lo mejor con un PDF firmado le es más que suficiente entonces a través de este mantenimiento yo gestiono los distintos formatos vale si hago doble clic en un formato de administración pública que ya tenemos preparado os voy a especificar los campos obligatorios o como tendríais que configurarlo para que funcione correctamente si estáis en un murano que no habéis tocado nada de esto lo primero que tendréis que hacer será procesos importar formatos de empresa estándar porque es posible que esta tabla tengáis vacía a partir de que importéis formatos de empresa estándar os aparecerán ya los formatos estándar disponibles vale bien en mi formato de envío para administración pública que me he generado tengo que marcar las siguientes opciones no enviar a ninguna plataforma intermedia vale no la voy a enviar sí que le indico generar XML sí que le indico obligatoriamente que tengo que firmar electrónicamente ese XML a través del certificado digital que me importaba al empezar en el Internet Explorer y tipo de firma si yo desplego tengo distintos tengo distintos tipos voy a tener posibilidad de acceder a distintos tipos de firma la homologada para la factura electrónica es la SHADEX BES 1.3.2 vale y por último casi la guía ¿qué es la guía? la guía es el formato que va a tener mi fichero XML vale para la agencia tributaria tengo estas cuatro guías un 2 3 4 os recomendaría poner la 3.2 o la 3.21 cualquiera de estas pero yo tengo seleccionada la 3.2 vale esto lo que gestiona es la cantidad de información que va en el fichero XML que voy a generar vale si por último tuviera necesidad de generar un PDF pues le diría que sí vale yo lo tengo puesto de hecho vale cada archivo XML que genere en el sistema se va a guardar en esta carpeta en LogicRP factura electrónica EMP 999 si abro esta carpeta a través del sistema me voy a LogicRP factura electrónica empresa 999 veis aquí tengo todos los archivos PDFs y XSIG que he ido generando con las distintas pruebas de factura electrónica de tal manera que esta información se os queda aquí como histórico para vuestra tranquilidad o posterior envío vale bien pues con esto terminaríamos el tema de los formatos con esto terminaríamos el tema de los formatos y pasaríamos pasaríamos ya directamente a montar un ejemplo o a ver que tendríamos que hacer para terminar el cuestionario el cuestionario de clientes una vez que hemos definido ya el formato específico para el cliente para el envío de la agencia de la administración pública ya para terminar en el mantenimiento de nuestro cliente tendríamos que informar el siguiente mantenimiento desde relaciones vamos a tener acceso a los centros administrativos cuando nosotros generamos la factura electrónica en el formato para la administración pública el fichero XI tenemos que indicar varios estamentos implicados en la gestión de la factura de tal manera que yo al añadir estos estos centros administrativos voy a poder añadir centros administrativos de tipo fiscal receptor y pagador estos tres tipos de estamentos son obligatorios la forma de añadir centros administrativos es muy fácil yo directamente le diría añadir un nuevo centro veis como estoy en el cliente de bases plásticos este ya no me lo deja ya no me lo deja tocar vale le diría el tipo de error que quiero añadir vale tipo de error veis vendedor número código del centro administrativo he puesto en todos el 1 vale y a partir de aquí el domicilio de este de este centro administrativo y los datos de contacto bien yo como veis tengo dados de alta tres centros administrativos vale y con esto tendría el cliente terminado para empezar a generar una factura electrónica vale si resumimos las actuaciones que hemos hecho sobre el cliente han sido básicamente han sido básicamente tres una activar la factura electrónica vale activar la factura electrónica y poner la dirección dos especificar qué tipo de factura electrónica iba a generar a este cliente desde aquí desde mantenimiento de máscaras y tres en relaciones dar de alta los centros administrativos vale y estos tres puntos no me los puedo saltar vale son obligatorios concretamente este último específico para las facturas que entran hoy en vigor vale para estamentos oficiales bien a partir de aquí yo ya podría venir a introducir un albarán de venta que veis que ya tengo introducido un albarán de venta con la serie e-factura a nuestro cliente envases plásticos veis ya tengo aquí introducido el albarán aquí tendría varias posibilidades yo si me voy a procesos y le digo emitir factura desde aquí ya me va a generar la factura física que conozco hasta ahora y añadidamente a más me va a generar también la factura electrónica pero os voy a enseñar la pantalla de facturación ampliada que es la que hemos visto antes y vamos a facturarnos este albarán vale vamos a facturas y nos vamos a emisión de facturas ya tengo los límites por defecto informados le digo siguiente allí no toco nada voy a ver que albarán me ha cogido es el 10 correcto desde la opción de bloqueo siguiente indico la fecha de duración y selecciono la máscara por la que quiero ver la factura por pantalla ahora mismo el sistema me está generando la pantalla con la factura que estoy viendo vale una factura estándar bueno ya sabéis que estos formatos se pueden personalizar añadir logos aquí estamos trabajando con un formato estándar vale tenemos los datos de la factura desglosados la cabecera de la factura el cuerpo donde vienen los detalles de los artículos precios vale la parte inferior los importes los vencimientos fijaros y súper importante en el estándar ya me añade los centros administrativos que yo he dado de altae en el cliente vale cuando yo cierro esta factura ¿veis? me sale un cartel generando de factura primero genera la factura física la estranda y ahora está generando la e-factura no solamente la está generando sino que la está mandando por correo a su destinatario vale le digo proceso de facturación finalizado aceptar si yo ahora mismo abro mi correo electrónico veis que acabo de recibir un correo a las 12.54 exactamente con dos archivos un archivo xsig que es la factura estructurada como decía mi compañero José Luis García con todo el desglose perfectamente hecho de hasta el último dato de la factura y como le he puesto en el formato que quería también envío por pdf pues también me ha enviado el pdf que puedo abrir sin ningún problema ¿veis? estoy abriendo el pdf vale voy a guardarme la factura en el escritorio y la voy a y os la voy a enseñar por un visor de factura electrónica le digo guardar como me la guardo en el escritorio esta es la factura número 10 y en el navegador de Internet Explorer tengo una página una página web que es esta viewer.facturadirecta.com que yo aquí le puedo decir subir un archivo de factura electrónica voy a abrir de nuevo la página del visor que lo tengo aquí en favoritos vale pues ahora no me deja no sé por qué no me deja enseñaroslo voy a probar a ver abrir la página web directa no no me deja no sé si por qué será alguna versión de moon no me deja bueno yo lo que os iba a enseñar es un programita que digamos que desmenuza desmenuza el fichero xsig vale y nos lo enseña vale apuntaros la dirección porque es posible que a vosotros sí que os funcionase vale bien me olvido pues del visor de la factura electrónica y con esto ya tendríamos nuestro fichero preparado para enviar o para presentar a al estamento oficial que nos tenga que gestionar la factura vale aquí ya digamos que terminaría la labor de de Saje Murano y la labor incluso nuestra por hoy solamente apuntaros una última cosa y es que vosotros el ficherito SIR que habéis generado a través de Saje Murano con estos sencillos pasos que hemos hecho vale lo tendréis que presentar al estamento oficial correspondiente ya sea ayuntamiento ya sea gobierno autonómico o gobierno central vale a través del portal de factura electrónica fácil que tenéis aquí la dirección de esta página web vale aquí a través de esta opción veis vosotros tendréis que daros de alta en este portal desde el apartado proveedores tendréis que dar de alta vuestra firma electrónica para que os reconozcan como proveedor vale y directamente aquí podríamos darle ya una vez que estuvieseis de alta podríamos seleccionar el fichero de factura electrónica que hemos creado con con Sargent Burano y subirlo y pasarlo al estamento oficial correspondiente vale os recomiendo que le echéis un vistazo a esta página web porque tiene bastantes cosas vale a través de ella vais a poder consultar vuestras facturas tenéis ayuda consultas frecuentes etcétera 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 poco más ya me queda me queda explicaros una vez finalizada la demostración sí que me gustaría destacar la rápida puesta en marcha del aplicativo Sargent Burano la máxima escalabilidad que tiene con los usuarios y funciones disponiendo de herramientas propias para la adaptación de procesos funcionales para la PyME siendo posible adaptar pantallas informes opciones de menú crear usuarios y perfiles para implementar seguridad de operaciones etcétera etcétera crear nuevos campos tablas y demás nada más por mi parte saludaros a todos agradeceros vuestra atención y emplazaros para próximas secciones que podamos hacer no sé si alguna pregunta necesitaréis o tendréis alguna pregunta alguna cosa que os podamos no hay preguntas bueno pues hasta la próxima hasta luego chao te va y buen día